A ver Gallo, esta es una cumbia, pero que la cantes tú. Un saludo para toda la raza de San Luis Potosí, primo, con mucho cariño, Marta de Álvaro Montes y San Luis Aroteña, claro que sí. Ahorita vienen también los dos amigos de Los Legítimos, Bolivia de Navidad. Y luego regresamos con más cargamento musical, nosotros más delante también. Y es la última cumbia para dejarnos en la presencia de Rey Ávila y sus legítimos. Se llama, que la déjenme dar bailes sola, échale primo. Que la déjenme dar bailes sola, solita y sola, solita y sola. Que la déjenme dar bailes sola, la chica y el grande que no le cuida. Que la déjenme dar bailes sola, solita y sola, solita y sola. Que la déjenme dar bailes sola, que deje el teléfono de donde va a estar. Que la déjenme dar bailes sola, que deje el teléfono de donde va a estar. Que la déjenme dar bailes sola, solita y sola, solita y sola. Que la déjenme dar bailes sola, que deje el teléfono de donde va a estar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Órale, órale! ¡Óndo están las chicas sexys! ¿Lo vinieron? Ahora ya pueden conseguirlo, por ahí la última. La última cumbia, por ahí estoy en la última. Se llama, mi noviecita. Y dice, ¡Nuevo, que la déjenme! Oiganme las cosas que les voy a contar Le encontré a mi noviencita La que usaba y ahora la encontré La que usaba y ahora la encontré Que se llama Margarita Yo la quiero mucho, que tiene que ser Yo la quiero mucho, que tiene que ser Esa linda florecita Si me corazoné, que se que me llegué Si me corazoné, que se que me llegué Yo me llego Margarita Cuando yo la giro, que tiene que pensar Yo la quiero mucho y que tiene que ser Su forma de amar Cuando yo la giro, que tiene que pensar Yo la quiero mucho y que tiene que ser Su forma de amar ¿Qué? Yo la quiero mucho y que tiene que ser